En el día de hoy vamos a profundizar en la interpretación de los símbolos oníricos y sus correspondencias numéricas según la cábala de partir, reloj y reptil o serpiente. Partir. Como en el proverbio diremos, partir es como morir un poco. El psicoanálisis no tiene ninguna duda, porque la muerte en el sueño está representada por la partida, viajes, recorridos en tren y cosas semejantes. Partir, por lo tanto, representa temor o presentimiento de la muerte de una persona de la familia. Puede también aludir a la muerte en el sentido de una gran revolución existencial o incluso una iluminación descrita por los místicos como muerte en vida. Para la cábala, soñar compartir expresa el deseo de conocer a personas distintas. Reloj. El psicoanálisis interpreta este símbolo como actividad sexual femenina. Observa Freud, que es muy frecuente que las mujeres digan, refiriéndose a su ciclo, «Soy exacta como un reloj» u otras expresiones análogas. Para la cábala, el reloj expresa inquietud y miedo a la muerte. Reptil o serpiente. Símbolos masculinos, pero de tipo ambiguo, en el sentido de que también pueden representar la sexualidad femenina. Veas el vídeo de Sueños con animales. Para la cábala, si has soñado con reptiles o serpientes, adversario infiel y malvado. Generar una serpiente. Un hijo disoluto. Si has soñado con ser mordido por una serpiente, enfermedad en el lado del mordisco. En el próximo vídeo, profundizaremos en la interpretación de los símbolos oníricos y correspondencias numéricas según la cábala de rombo, ropa blanca o interior y romper. Hasta el próximo vídeo. Buenas noches.